Policía capturó en las últimas horas a alias Víctor, a quien señalan como extorsionista e integrante del ELN. Este sujeto, según la policía, tenía entre sus víctimas a comerciantes y empresarios del sector petrolero. Quiero presentar a la opinión pública de nuestra jurisdicción una captura muy importante de un cabecilla del ELN, alias Víctor, un sujeto de 41 años de edad que venía dedicado y venía realizando actividades de extorsión en nuestra jurisdicción. Actividades de extorsión que oscilaban entre 100 millones de pesos y 1.000 millones de pesos. Con un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de este delincuente y lo más importante, que ya se encuentra con medida de aseguramiento y un centro de reclusión. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través del GAULA, logró la captura en flagrancia de alias Víctor por el delito de extorsión. Se le acusa, además de haber participado en los últimos atentados terroristas ocurridos en Barranca Bermega. Con esto, quiero invitar a toda la comunidad a que sigamos denunciando línea 165 con la campaña Yo no pago, yo denuncio de nuestra Policía Nacional. Tenemos antecedentes de que este sujeto nos venía lanzando las granadas de fragmentación a las empresas petroleras e igualmente la activación de artefactos explosivos en nuestra jurisdicción. Gracias a la oportuna información suministrada por una de sus víctimas en el barrio La Floresta, se logró la captura de este sujeto momentos en los que pretendía reclamar el dinero producto de una extorsión a un comerciante del distrito. Es de anotar que este sujeto intimidaba a sus víctimas a través de mensajes de texto enviado por mensajería instantánea, llamadas telefónicas y de manera presencial, identificándose como cabecilla financiero del Frente Capitán Parmenio del ELN, realizando exigencias económicas que oscilaban entre los 100 millones de pesos y mil millones de pesos, a cambio de no atentar contra su integridad o las infraestructuras de las empresas. Las autoridades aseguran que este sujeto desde el mes de noviembre del año anterior habría coordinado y materializado más de cinco atentados terroristas con granadas y activación de artefactos explosivos improvisados en contra de las empresas del sector petrolero que prestan sus servicios en Barranca Bermeja.